Ahí está. Hola Ana. Pero vamos, porque estaba por la carretera, si no, no se enteraba bien que está eso ahí, eh. Sí, el serpiente más. No, por la mañana no estaba Cuidado chicos Solo por una serpiente no Retiraos de ahí No, es que se enfrenta así Mira como bufa Juan, quítate de ahí Juan, ven ¿Qué asco? ¿Cómo es de larga? Mira, ahí, ahí, está ahí Quitaos de ahí Yo me largo Eso que la han soltado, ¿no? Eso que la han soltado, ¿no? ¿Cáич de ahí? Es de medio metro ¿Dónde está ahora? De medio metro No, no lo vemos, pero es de medio metro. Es de medio metro. No pasa nada, no pasa nada, ya, 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 que ya la tienen dominada. ¡Bien, hombre! Mira, mira cómo muerde, qué capulla. ¿Sabéis si es mala? No, es que está asustada más que... Al revés, mira qué pedazo de boca. Sí, 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 jodido, pobre. ¡Ay, pobre, se quiere salir! Mira cómo abre la boca. ¡Se ha hecho un nudo, la tía! ¡Dobby, no! ¡Se ha hecho un nudo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Oh!